Nos acercamos a Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué estamos conmemorando? ¿Acaso es el aniversario de la creación del hombre o de la creación del mundo? Nuestros aves nos explican que realmente el mundo se creó el día 25 de Lul y el primero de Tishrei es cuando se crea el hombre. ¿Qué es lo que conmemoramos entonces en Rosh Hashanah? La creación del hombre. Porque si no hubiera un hombre que le diera sentido y razón de ser a toda la creación, no hubiera, toda la creación no tendría sentido. Y por eso es que este día es un día tan especial. Y el hombre fue creado solo. El hombre Nibra Yehidi, para que él pueda decir Bishbili Nibra Olam. Para mí fue creada toda esta bella creación, todo este bello mundo está al servicio del hombre. ¿Pero para qué? Para darle buen urso y para elevarlo a través de sus actos, tener que duchar santidad a todo el mundo que lo rodea a través de las obras que realiza día con día. Este año es un año diferente. No todos van a poder ir al templo por lo que estamos viviendo, por lo del coronavirus. Pero que la persona sepa que estando en casa se puede conectar con Hashem. Puede elevarse espiritualmente hablando y también puede justificar a la creación cuando da lo mejor de sí mismo y trata de ser la mejor versión de su persona. Que tengamos todos un año lleno de salud, alegrías, bendiciones y que a raíz de que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo, podamos traer luz a este mundo, luz a esta creación, Refua Shreima y todas las bendiciones, salud y alegrías, siempre reunidos y rodeados de nuestros seres queridos.